Es un proyecto ambicioso que con el objetivo de poco a poco en los próximos 10-15 años desarrollar todas las tecnologías necesarias para poder lanzar personas a la órbita baja terrestre. No tenemos una fecha específica, no creemos que podamos lanzar un astronauta antes del 2035, pero sí que vamos a empezar con las pruebas y empezar a capacitar a PLD Space con las tecnologías necesarias para lanzar astronautas a órbita. En esta cápsula, en este prototipo, hay una configuración de 4 astronautas más carga y una configuración de 5 astronautas sin carga. Desde España y desde Europa queremos ser el líder europeo del sector espacial para poder con esa tecnología servir al mundo en cualquier necesidad de transporte espacial que se requiera. El objetivo principal del INCE es servir a las instituciones, a las agencias espaciales y a los programas privados de estaciones espaciales de transporte espacial. Queremos convertirnos, en lugar de ser una aerolínea, ser una espaciolínea. Yo creo que el INCE es un sueño.